Empezamos este Focus Series con el primero que va a realizar una empresa externa a Lockson. Entonces os daré paso a Gerard que os va a explicar todo el sistema. Cualquier pregunta hacemos como siempre o bien al final a través de levantar la mano o escribir esas preguntas a través del chat. Y tanto Gerard como yo vamos a responder. Pues a partir de ahí... Nada, le doy paso a Gerard y él os comenta lo de hoy. Gerard ya puedes entrar si quieres. Hola, buenas tardes. Hola a todos. Bienvenidos a este webinar. Y antes de empezar, dar las gracias tanto a Francesc como al resto del equipo de Lockson por darnos la oportunidad de estar hoy aquí. Y a presentaros nuestra solución, la plataforma Emotic. Vamos a hacer una pequeña parte primero, mitad a mitad, la primera mitad de diapositivas, un poco explicando lo que es el entorno y que ofrecemos. Y en la segunda parte haremos una parte más práctica para que veáis ya el entorno y la interacción que tiene con los miniservers de Lockson. Así que os voy a publicar mi pantalla. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Creo que ya estáis viendo. Pues bien, Emotic es una plataforma para los partners de Lockson como vosotros. Emotic surgió después de ver la necesidad de clientes que tenían muchos equipos de Lockson, muchos miniservers que controlar. Y la idea es facilitar ese trabajo con múltiples equipos desde una única plataforma y con la opción de ver el estado de todos los equipos, recibir datos de los mismos y tener una gestión centralizada. De este modo, nosotros nos encaramos a vosotros, a los partners de Lockson y en realidad os ofrecemos nuestros servicios y además permitimos la opción de que vosotros revendáis estos servicios a vuestros propios clientes. Aquí tenemos un poco las características principales de lo que es la plataforma. Principalmente podemos hablar de que Emotic es un centro de control. Un centro de control basado en, por ejemplo, tenemos una parte de un mapa basado en Google Maps en el que podréis ver todas vuestras instalaciones o las de vuestros clientes. Y el estado de los mismos, pues cada instalación o cada miniserver tendrá sus propios componentes y podréis determinar si queréis alarma sobre los mismos y podemos ver en tiempo real, pues el estado de los distintos miniservers. Desde este mismo mapa, desde este mismo mapa, cuando os situéis sobre uno de los equipos, tendréis por una parte un link directo al webinterface de Lockson para facilitar el acceso al mismo. Por lo tanto, no os hace falta tener una lista de dispositivos ni nada, simplemente desde el mapa podéis acceder a los miniservers. Y por otro lado, la parte de visualizaciones que veremos más adelante, pues desde aquí también hay un enlace directo a la visualización de los mismos. Como decíamos, otra parte importante de MOTIC es el tema de las alarmas. Lo que permitimos es que cuando hay una recepción de datos de los miniservers, ya sean datos analógicos o digitales, permitimos la definición de ciertas alarmas para que un dato en concreto, cuando salga de ciertos valores que nosotros escojamos, entre ese valor, o sea, ese componente en alerta o en alarma. Estas alarmas, además de mostrarse en el mapa, también permitimos que se envíen correos electrónicos, tanto de pérdida de datos, o sea, de entrada en alarma, como de restauración de la misma. Y esa gestión de correos electrónicos, además, es muy versátil porque nos permite definir distintos perfiles de alarmas o perfiles de usuarios para que a cada usuario concreto o a cada perfil de usuario se manden únicamente aquellas alarmas que decidamos. Tenemos luego la parte de escada o de visualización, como decíamos, y veréis que es una edición de visualización muy simple y muy útil que os permitirá un gran dinamismo a la hora de crear vuestras visualizaciones. Podremos crear varias visualizaciones dentro de un mismo cliente o de un mismo miniserver, incluso navegar entre las mismas. Todo esto que hemos hablado estará en la plataforma, en el cloud de Motic, ¿de acuerdo? Pero basándonos un poco en la idea de Lobson, de que los datos puedan ser únicamente de uno mismo, no tener que publicarlos, también os ofrecemos la opción del Local Gateway. El Local Gateway es un hardware que nos permite que esos datos, en lugar de mandarlos a la nube de Motic, se manden a este hardware que sería propio vuestro o de vuestro cliente, y esos datos se almacenan ahí únicamente. Veamos aquí un poco los puntos clave de las cosas que podréis hacer con el Motic. Como decíamos, es un centro de control propio, con acceso único y centralizado a los miniservers. Esta plataforma nos permitirá el envío y recepción de información de miniservers, tanto de versión 1 como versión 2, sin la necesidad de abrir puertos. Luego veremos cómo lo hacemos. Otro elemento importante que no deja de ser un componente más, pero lo destacamos aquí, es el Keep Alive, que lo que nos permite es saber si alguno de nuestros miniservers ha perdido comunicación con nosotros, y nos lo mostrará también en pantalla. El tema de las alarmas que decíamos, las visualizaciones en modo escada, luego hay una parte de realización de copias de seguridad también, y con todo esto podemos ofrecer un centro de control propio para clientes tipo empresas con delegaciones, empresas con franquicias, grandes superficies, gestores energéticos o entes públicos. Un punto muy importante que nos permite Motic es la realización de actuaciones masivas sobre múltiples miniservers de una tacada, de una sola vez. De modo que si, por ejemplo, tenemos un cliente con distintas instalaciones de clima, por ejemplo, que estamos controlando desde nuestros miniservers de Lockson, con una única orden podríamos llegar a, por ejemplo, cambiar el modo de funcionamiento de todas esas instalaciones. Por tanto, ganamos en tiempo y ahorramos costes. Otro de los pilares por los que se creó en Motic es el hecho de poder enviar datos de los miniservers a plataformas de terceros, como serían Sentilo, centrales de protección de alarmas, etc. En ese sentido estamos muy abiertos y esto va a estar en constante desarrollo y la idea es poder adaptarnos a cualquier nueva plataforma que sugiráis. O sea que si en ese sentido tenéis alguna sugerencia, alguna petición, solo tenemos que hablarlo y trabajar en ello para poder dar mejor solución a todas esas plataformas que podáis necesitar. Cada vez más, sobre todo en concursos públicos, se piden la posibilidad de enviar esos datos a estas plataformas ya existentes de los ayuntamientos o los entes públicos. Por tanto, con esto ya lo tendríamos hecho. Con todo esto lo que ganamos en eficiencia y ahora tendremos unos mantenimientos preventivos, predictivos y correctivos. La parte del local gateway que habíamos comentado y todo esto que estamos hablando es muy importante sin desvelar el usuario a admin de los miniservers. En ningún momento nos hace falta el usuario de admin. Únicamente en un tipo de actuadores, lo veremos después, haría falta un usuario de perfil inferior con pocos permisos para poder mandar actuaciones. En cuanto al local gateway que comentábamos, nos permite la recolección de datos en local y lo ofrecemos en tres opciones, una basic, industrial y virtual. La basic está basada en Raspberry 4, que es la imagen que veis aquí. La industrial es un PC industrial para instalaciones que requieran un mayor número de conexiones. ambas, tanto la basic como la industrial, serán para adaptación en carril DIN, para tanto se puedan montar en los cuadros existentes. Y para aquellas instalaciones que sean muy grandes o que ya tengan un entorno de virtualización propio, también ofrecemos la opción de local gateway en modo virtual, tanto para entornos de virtualización de VMware como para Microsoft Hyper-V. ¿Cómo funciona Emotic? Bueno, aquí tenemos un pequeño esquema. Arriba el logo de Emotic y los miniservers abajo que se comunican con la plataforma de Emotic y mediante entradas y salidas virtuales del miniserver mandamos y recibimos datos. Todo esto, decíamos, sin necesitar la contraseña de admin del miniserver. Aquí sería la arquitectura de la plataforma de Emotic Cloud. ¿De acuerdo? Tenemos en el centro el entorno cloud, Emotic en sí mismo. Abajo los miniservers con los que nos comunicamos mediante internet o por red. Luego el usuario accede a la plataforma de Emotic y desde ella, pues, gestiona todos sus dispositivos, sus visualizaciones, etcétera. Y para aquellos casos que sea necesario, la posibilidad del envío de información a plataformas de terceros, que es lo que tenemos representado aquí a la derecha. Aquí tenemos la arquitectura en el caso de que exista un local gateway. ¿De acuerdo? El local gateway estaría aquí en medio, aquí lo veis, y es el encargado de enviar y recibir información de los miniservers, ya sea desde red local, que sería este ejemplo de aquí, como a través de internet. Luego tenemos el usuario, se conectaría al entorno cloud y desde ahí es donde gestiona tanto las visualizaciones como la edición de componentes, etcétera. Los datos están abajo en el local gateway, pero la edición y visualizaciones de componentes y demás se realiza desde el entorno del cloud. Y en caso de que necesitemos el envío de información a terceros, esta se envía desde el local gateway, que al final es el que tiene los datos. En el caso de una arquitectura local gateway como la que vemos aquí, si el usuario tiene que ver los datos, aquí sí que requeriría abrir los puertos en la infraestructura que tenga para poder llegar a verlos en el local gateway. A no ser que se haga la opción que también permitimos, que es de subir esos datos al cloud y por tanto sería como un entorno híbrido. En realidad tendríamos los datos por duplicado, tanto arriba en el cloud como en el local gateway. Bueno, en cuanto al entorno sandbox, igual ya lo habéis probado algunos de vosotros. Desde la web podréis tener acceso a esta opción, que es más que un entorno de pruebas, un sandbox, y que cuando os deis de alta, os creará automáticamente un pequeño entorno de pruebas con hasta cinco dispositivos, que serían los cinco miniservers, y cada uno de ellos con dos componentes. Luego tenemos, cuando ya habéis hecho las pruebas a nivel de sandbox y querráis uniros a nosotros y convertiros en partners de Motic, tendréis vuestro propio entorno de partner. Eso implica, pues por un lado, tener vuestro propio subdominio. En este ejemplo sería un cliente o un partner que se llamaría Demopartner, pues tiene su subdominio demopartner.emotic.com con su acceso. Y desde aquí, pues tendrá acceso a la plataforma, a la parte de mapas, aquí vemos lo que es la edición de componentes y demás, y la parte de visualizaciones que tenemos representada aquí abajo a la derecha. Como hemos pensado en esa opción que os comentaba antes de poder revender esto o darlo a vuestros clientes, aparte del entorno partner, que es el que llevaríais vosotros, también hemos creado dos entornos más. Un entorno de edición de cliente, que sería para que los propios clientes puedan hacer gestiones de su entorno, crear componentes, editar visualizaciones, etc. O sea, vendría a ser parecido al entorno partner, pero para usuarios de cliente y que únicamente verían sus propios dispositivos. Y por otro lado, para clientes que únicamente quieran la parte de visualización, existe también el entorno de visualización de cliente, y en este caso los usuarios tienen acceso tanto a los mapas como a las visualizaciones. No pueden editar nada, únicamente ven los datos, ven los mapas, y sí que pueden actuar si nosotros les hemos creado algún actuador en estas visualizaciones. Aquí tenemos algún ejemplo de gráficos, de escalas que se podrían llegar a hacer. En realidad nos basamos en una imagen de fondo sobre la que podemos añadir distintos tipos de elementos, ya sean los datos que vamos cogiendo desde los mini-servers, enlaces a vídeos, enlaces a streamings o cámaras de vídeo, etc. Aquí otro ejemplo, en la cuadrícula, por ejemplo, de datos recibidos por parte de una instalación con un mini-server. Bueno, todo lo que se os pueda ocurrir en este sentido. Y por último, también comentar un poco el tema de las estadísticas. Estos datos que vamos recibiendo de los sensores, podemos guardar estadísticas y luego realizar gráficos. Incluso gráficos múltiples con distintos sensores a la vez para poder ver como en este caso hasta tres distintos. Podríamos poner tantos como quisiéramos. Bueno, hasta aquí un poco lo que es la parte teórica. Vamos a ir a ver ahora ya el entorno en sí. Voy a salir para que veáis el acceso. Seguiremos con el ejemplo que os decía antes, de Demopartner. Entramos con nuestro usuario contraseña. Y aquí entramos en el entorno en Moti, que sería el entorno de Partner que os comentaba antes. Como vista general, esto es lo que veréis. Aquí tenemos el mapa con un dispositivo, que es el que tenemos dado de alta en este momento. A la izquierda, lo que sería el árbol de dispositivos y de elementos. En este caso, pues somos un partner con un cliente que tiene un dispositivo y el mismo tiene seis sensores. Bueno, componentes que le llamamos nosotros que no dejan de ser sensores o actuadores. en esta vista general también podéis ver arriba la opción de cambiar de idioma. El entorno, también podemos cambiar entre los tres entornos que habíamos visto antes. Y la parte de la ayuda, donde podéis encontrar diferentes artículos hablando de cómo hacer cada una de las partes o cómo configurar cada parte. En cuanto al mapa, si hacemos clic sobre el mismo, aquí vemos lo que decíamos antes, un acceso al web interface y un acceso directo a la visualización. en cuanto a la visualización, pues por ejemplo, en este caso tenemos un mini server con la visualización que hemos visto y desde aquí podemos editar la visualización. la visualización no es más que por un lado una imagen de fondo que cargaremos al inicio de la configuración, le indicamos la frecuencia de refresco que queremos de esta página de visualización que tendrá el cliente. Esto de mostrar los elementos es para ver un poco cómo quedarán ordenados e incluso trabajamos con capas en el caso de que os haga falta sobreponer algunos elementos. Y aquí tenemos la parte más importante de la visualización una vez cargada esa imagen de fondo tenemos distintas pestañas para insertar distintos tipos de elementos. La más importante es la primera la de los componentes y desde aquí desde el botón más añadimos un nuevo componente. Los componentes ya existentes que habremos creado previamente escogemos cuál es el que queremos y un poco pues cómo queremos ver esa visualización. qué dato mostramos si es el último valor instantáneo o la última mediana calculada si queremos ver o no el nombre del componente la capa en la que queremos ponerlo colores tipo de texto y demás. En este caso ya hemos añadido estos seis componentes que luego veremos en la demostración más práctica. otros elementos de visualización serían los enlaces aquí podemos añadir tanto un enlace a una URL externa que sería en este caso un hipervínculo el texto de destino dirección de destino de la capa y en el caso de que tuviésemos aquí no no existen pero en caso de que hubiese más visualizaciones dentro de de la misma del mismo cliente nos permitiría movernos entre ellos por tanto desde esta visualización podríamos poner un enlace por aquí por ejemplo que nos abriese otra visualización más concreta de una sala de calderas por ejemplo. En cuanto a los streamings también permitimos añadir pues eso un streaming en directo o una cámara por ejemplo con el tamaño del cuadro de la cámara y nos aparecería un cuadro con esa cámara en directo. Y luego tenemos los elementos libres que hay de tres tipos podemos añadir un texto libre ponemos el texto y las características del mismo una imagen y el editor el editor nos permite escribir un texto con cierto formato y nos aparecerá un icono en la visualización con una I y es para hacer como pop-ups mostrando información de lo que queramos en esa visualización. En cuanto a las imágenes ahora aquí no aparece ninguna porque previamente deberemos añadirlas en esta galería de imágenes que es la última pestaña que vemos aquí desde aquí o hacemos clic nos abre nuestro navegador nuestro explorer y la arrastramos o directamente la arrastramos sobre sobre la sobre la página sobre la plataforma cuando la tengamos aquí luego podremos ir a la parte de elementos libres añadirlo buscamos la imagen ponemos imágenes nos aparece aquí abajo se la seleccionamos indicamos tamaño anchura y altura y la insertamos vale visto esto vamos a simular que creamos un nuevo componente de acuerdo tenemos nuestro mini server y creamos añadir un nuevo componente simplemente desde aquí nuevo componente le damos un nombre al mismo y un código ese código es importante porque al final es lo que nos lo vinculará tenemos que escoger qué tipo de componente es por ejemplo vamos a crear un sensor y el tipo de datos si son datos analógicos o digitales aquí cada cuánto tiempo queremos que se guarden los datos que recibimos por ejemplo si tenemos un mini server que nos manda datos de un sensor de temperatura cada minuto pero nosotros solo queremos guardar cada media hora pues aquí seleccionamos cada media hora y únicamente cada media hora irá guardando ese dato y aquí en el patrón de representación nos basamos en el mismo que usa Lockson para los componentes analógicos para indicar cuántos decimales queremos si queremos dos decimales pues v.2 y listo tratamiento de datos aquí es donde indicamos si queremos guardar estadísticas de los datos que se van recibiendo y si queremos hacer ese guardado de estadísticas por mediana en caso de que queramos guardar por mediana indicaremos cada cuantos minutos queremos que se haga esa media y aquí la parte importante sería también la de validación de datos analógicos en esta validación de datos analógicos es en la que nos basamos para indicar bueno para indicar cuando queremos que se muestre como alerta o como aviso un componente por ejemplo imaginamos que tenemos un componente que estamos recibiendo temperaturas y queremos que la temperatura se vea como correcta cuando esté entre 18 y 23 grados en el caso de la temperatura vayamos recibiendo datos entre estos dos valores no habrá alerta estará en verde si estamos por ejemplo entre 16 y 18 o entre 23 y 25 en estos dos rangos se mostraría una señal de aviso en naranja y si superamos los 25 o bajamos de los 16 se pondría en rojo en alerta ¿vale? aquí también tenemos la opción de registrar alarmas y lo que nos permite es que se guarden lecturas cuando estén fuera de esos rangos cuando estén en rojo digamos irá guardando estadísticas y nos creará una gráfica aparte con estas alarmas y al final tenemos también la parte de configuración de visualización para indicar de qué modo queremos mostrar ese dato en las visualizaciones normal sería el dato si es un 8.2 pues un 8.2 simplemente en el caso de semáforo podemos definir otra vez aquí intervalos con los intervalos que queremos que se muestre de qué color y numeral sería pues típicamente si tenemos pues algún algún sistema que nos manda pues un 1 si el equipo está en modo automático un 2 si está en manual un 3 si está no sé qué pues aquí le diríamos cada valor en qué estado está o sea qué representa para que cuando hagamos la visualización se muestre como nosotros queremos vale vamos a ver ahora ya estos ejemplos que hemos creado aquí y la interacción con el con el miniserver tenemos por ejemplo un sensor digital vemos que hemos definido con el nombre sensor digital el código sensor digital tipo de componente sensor tipo de datos digital de acuerdo ese sensor digital vemos ahora ya la parte del config de logzone lo tenemos aquí y no es más que una salida virtual bueno es un comando de salida virtual dentro de una salida virtual como hay que hacerlo pues primero creamos una salida virtual asociada a una a la dirección que nos corresponda en este caso sería demoparner.enmotic.com y dentro de esa salida virtual creamos un comando de salida virtual ese comando de salida virtual en el caso que hablamos ahora del sensor digital tendría esta esta forma en el comando para on es donde lo pondríamos esta este código barra api barra lectura este enmotic guión bajo y estos códigos están asociados a la instalación concreta en este caso por ejemplo el dispositivo uno del cliente uno tiene esta api key que le llamamos nosotros que es el identificativo propio del miniserver una barra y el nombre del componente el sensor digital en este caso con esto ya tendríamos creado el sensor digital lo arrastramos a la página del config y lo vinculamos mediante la configuración que queramos a lo que tengamos ya creado previamente en este caso para hacer un ejemplo pues simplemente hemos creado una entrada virtual con un interruptor para que lo podamos probar ahora en un momento tengo ya el live view activo con datos o sea con la opción de cambio de valores manuales cambio de valor manual y voy a abrir por aquí la visualización que veíamos antes a ver si lo puedo mostrar todo a la vez vale tenemos en on aquí se ve que está en on lo apago y en breve se pondrá en off aquí tenemos ya ha cambiado off lo vuelvo a activar y se vuelve a poner en on por tanto estamos mandando un dato desde el mini server a en motic eso mismo que acabamos de hacer con un sensor digital lo podemos hacer con datos analógicos y aquí tenemos el ejemplo siguiendo la misma la misma idea de antes veréis que esto sigue teniendo el mismo el mismo estilo la la url con el api key el nombre en este caso sería sensor analógico y aquí le ponemos los decimales que debería coincidir con los de aquí abajo y a su vez coincidir con los que tenemos definidos en la plataforma de motic cambiamos ese 1 ponemos un 4 por ejemplo y enseguida nos cambia el valor que hemos recibido del sensor analógico hasta aquí lo que serían sensores digitales y analógicos vamos a ver ahora los actuadores que nos permiten pues mandar datos a los miniservers los actuadores los hemos separado en dos tipos actuadores activos aunque parezca un poco redundante actuadores activos lo que hace es que en motic manda un paquete al miniserver para para efectuar una acción en este caso en el de los actuadores activos es en el que sí que haría falta abrir puertos en el en el o sea en el firewall en el router o en el equipo que haya por delante de comunicaciones para que ese paquete que mandamos desde motic llegue al dispositivo de acuerdo en este caso recomendamos que sólo se haga si usamos actores activos sólo se haga para miniservers versión 2 para poder hacer esa comunicación mediante HTTPS y que esté cifrada veamos la definición del objeto actuador digital activo por ejemplo el nombre del componente y código muy importante tipo de componente pues un actuador tipo de datos digital y tipo de actuador activo en el momento que ponemos el tipo de actuador activo nos aparecen estos campos aquí a la derecha donde debemos indicarle la IP y puerto para envío de ese paquete una URI que esto será siempre la misma y un usuario y contraseña del PLC ese usuario y contraseña del PLC es el que comentábamos antes que debe tener unos permisos muy acotados únicamente a aquel componente que queramos editar ¿vale? en este caso por ejemplo hemos creado un usuario que se llama usuario en Motic con su contraseña y en los permisos del mismo únicamente tenemos que darle el permiso del sitio web barra aplicaciones y tiene que tener permiso a aquellas habitaciones donde haya componentes que queramos sobre los que queramos actuar en el ejemplo pues he creado una habitación que se llama en Motic y estos dos componentes que tenemos aquí el actuador digital y el actuador analógico activos los he puesto en esa habitación para que el usuario en Motic tenga acceso a ellos en la parte de configuración del miniserver en este caso estábamos hablando de entradas virtuales ¿de acuerdo? con un nombre que debe coincidir con el código de componente que veíamos antes aquí actuador digital activo este código debe coincidir con el nombre del componente y vamos a probarlo ahora ya en este caso pues somos nosotros desde la visualización que mandamos una una orden de activación de este interruptor como habéis visto enseguida el miniserver ha recibido el paquete y ha cambiado el estado del mismo lo apagamos y se cambia ¿vale? envío de datos de datos analógicos igual cambiamos en este caso el valor por aquí y enseguida se manda el paquete el miniserver lo recibe y lo transmite ¿vale? estos serían los actuadores activos ahora vamos a ver los actuadores pasivos para los actuadores pasivos no hace falta abrir puertos en todo momento es el miniserver el que consulta los datos o sea realmente es el propio miniserver el que va consultando o sea el valor al que tiene que poner sus actuadores ¿vale? veamos cómo se configura por la parte del Motic actuador digital pasivo nombre el código es un actuador del tipo de datos digital y normalmente que ponemos pasivo como habéis visto ya no nos pide ningún dato más ¿vale? esto por un lado y por la parte de configuración del Confi del Opson este actuador pasivo se basa en las entradas virtuales HTTP tendremos que haber creado una entrada virtual HTTP con esta forma con la URL con nuestra URL barra API barra passive actuators y el API key correspondiente a la instalación el tiempo de ciclo cada cuando queremos hacer las consultas aquí recomendamos que si no es crítico se ponga un tiempo alto para no sobrecargar a los miniservers y con esto es suficiente para luego ya crear cada uno de los actuadores pasivos que queramos y cada actuador pasivo será un comando de entrada virtual HTTP por ejemplo el actuador digital pasivo lo hemos quedado como un comando de entrada virtual y tenemos que poner este código aquí para que lea el dato correspondiente y el valor para el caso del actuador analógico pasivo pues sería lo mismo en este caso las unidades aquí tenemos que indicar que queremos decimales vamos a hacer la prueba para que lo podáis ver aquí perdón vale hemos apagado el interruptor y a poco tiempo vemos como ha cambiado el estado del actuador digital pasivo lo activamos en unos pocos segundos veréis que se vuelve a activar aquí lo tenéis y para los para los datos analógicos lo mismo y aquí está vale pues hasta aquí ya hemos visto todos los tipos de componentes que podemos llegar a crear y un poco una idea general de lo que ofrece toda la plataforma ya queda poquito lo que voy a hacer es mostraros una instalación un poco grande para que podáis haceros una mejor idea del potencial un poco grande Un segundo. Un segundo. Que se van englobando de modo que si hacemos zoom out, pues tengamos ahí un montón de iconos, sino que se vayan agrupando. Cada una de ellas con su estado. Y esto creo que no lo he comentado antes. También podemos mostrar en este globo informativo algún componente en concreto que nos sea útil. Por ejemplo, la temperatura exterior, supongo que es en este caso, que se muestre directamente en el mapa para que de un solo vistazo, sin tener que entrar a ninguna visualización más, ya tengamos el dato que más nos importa de la misma. En este caso he entrado en el modo de visualización, que como veis ya no me muestran una opción de edición ni nada, simplemente vamos viendo las visualizaciones y el mapa. A ver un segundo si puedo mostraros algo de estadísticas. Aquí por ejemplo, este sensor analógico. Hemos seleccionado que queríamos estadísticas y aquí podéis ver la gráfica de estadísticas del mismo que se han ido recibiendo las últimas pruebas que hemos hecho. Bueno, y creo que hasta aquí un poco la presentación. No sé si hay muchas dudas. Ahora empezamos. Hay Antoni que ha levantado la mano. Le voy a activar el audio para que te pueda hacer la pregunta. Hola, ¿escucháis? Sí. Hola, mira, me ha gustado mucho la presentación, es muy interesante. Lo único que yo he estado probando y no sabía dar de alta es el miniserver. No sabía cómo... Pide una contraseña y un usuario y no sé exactamente cuál es el que tiene que ir. ¿Dónde te lo pide esto? Cuando pones el dispositivo test... Bueno, pues estaba probando el test, tío, ¿eh? Sí. Y le das a editar... Sí. Vale, ese... Pone persona de contacto, el link del miniserver y un password lockson, que no sé si es el del miniserver o cuál es. No, ese password es indicativo vuestro para que tengáis para uso interno, pero no es necesario, no es un campo necesario. Vale. Y entiendo que luego ya se ve todo cuando configuro aquí, ya me pongo la dirección externa, entiendo, del miniserver. Sí, esa dirección externa es la que se usa para el enlace, para lo que veíamos antes que desde el mapa puedes llegar a abrir el miniserver, pues usará este link, este que vemos aquí, el link miniserver, para llegar al mismo. Es el que yo accedo cuando voy a ver la aplicación de lockson, ¿no? Sí, exacto, exacto. Aquí hemos puesto una IP fija, pero en vuestro caso podría ser el DNS lockson cloud, por ejemplo. Vale, perfecto. Y luego entiendo que ya... Bueno, es que no lo veo en el mapa, pero no sé el motivo. Tengo que poner la latitud y longitud, supongo. Correcto, sí. Para que te parezca en el mapa deberías poner la latitud y longitud del... Vale, luego no he probado porque no sabía cómo funcionaba esto para entrar datos. Ahora ya lo he visto. Vale, sí, sobre todo antes de aquí desde la ayuda lo tenéis bastante explicado con el manual de usuario, conceptos básicos y sobre todo para la interacción con el lockson, que quizás es un poco lo más complejo. Tenéis un capítulo para cada uno aquí, para cada cosa. ¿En el de demo la ayuda? ¿Puede ser que no se abra o algo así? Debería, debería. Si no, luego lo reviso, pero sí que debería mostrarse en el sandbox. He intentado probar y no hay forma de acceder en la ayuda de él. Pues lo revisamos. Vale. Pues muchas gracias. Me ha gustado mucho y ya voy a hablar con vosotros. Gracias. Gracias. Gracias a ti. Perfecto, Antoni. Si alguien tiene cualquier duda más, o a través del chat, o a través de levantar la mano... Julián, te he activado el audio. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha? Sí, sí. Buenas tardes. Muchas gracias por la presentación y enhorabuena a lo primero, porque me parece que es un complemento bastante útil para gestionar diferentes miniservers. Yo quería hacer una consulta. No sé si... O he perdido un poquito el hilo de la explicación. O, al menos, me ha parecido que para comunicarte con el miniserver, tanto de manera pasiva como activa, hacía falta utilizar entradas y salidas virtuales, bien para escribir y leer de manera activa o pasiva al miniserver. Es obligatorio hacerlo así. No hay ninguna manera en la cual, dando un usuario a Emotic, podamos acceder a todo el control que ese usuario debería tener a través de la aplicación. Lo digo porque, en casos concretos, quizás sí que es útil el trabajar con APIs, pero de manera genérica sería como tener que adaptar o duplicar la programación que se hace en el locks on config para ir añadiendo entradas y salidas virtuales. Entonces, sería mucho más cómodo si, con un usuario de visualización, tuviéramos ya acceso a todos esos controles. Por ahora, hemos llegado hasta aquí, pero estamos en constante desarrollo y no descartamos. De hecho, ya estamos trabajando en el uso de las APIs de Lockson para facilitar esta interacción. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Perfecto, Alejandro. Puedo hacer tu pregunta. Te he activado la audio ya. ¿Sí, Alejandro? Vale, ¿me veis? Sí, ahora sí. Hola, muy buenas. Primero, Gerard, enhorabuena a ti y a todo el equipo por el producto que habéis hecho. Yo vengo de la parte de escadas y sé lo difícil que es y sé lo complicado que es para hacer esto y más con terceros, como es Lockson. Entonces, el trabajo me parece muy bueno. ¿Dudas que tengo? Bueno, por la parte que esto ya lo hablaremos por comentar el tema de tarifas y demás y todo esto que no he mirado. La parte, el gateway que un poquitín con la pregunta que ha hecho antes Julián, acá hace ahora mismo el tema de las entradas virtuales y demás. Si utilizásemos un gateway local, es decir, un equipo vuestro, ¿también toda la parte de comunicaciones es a través de entradas virtuales y demás? Sí, el funcionamiento es el mismo. Lo único, lo distinto que aporta el local gateway al final es que esos datos, en lugar de mandarlos a la nube, se mandan al local gateway. Vale, yo pensé que lo hacéis en entradas virtuales y demás por tema igual un poco de seguridad y esto, pero que si con el local gateway podían hablar un poco más, que es lo que pedía Julián. De hecho, la filosofía nuestra es no ser intrusivos en este sentido, no entrar en los mini-servers y por eso también evitar tener que pedir usuarios y contraseñas y para ello lo más práctico al final ha sido usar este método. Pues hay que ser intrusivos y hay que meter esto dentro del mini-server. No sé cómo, pero dentro del mini-server hay que meterlo. Así que ahora con Francesc y que lo pongan ya. Por lo demás, está muy bien, está muy bien. El producto, yo lo que te he comentado, vengo desde la escala, Francesc sabe que hace mucho que le estamos pidiendo esto y me parece una muy buena idea. Pues me alegro mucho. Y gracias. Hola, muchas gracias. Lo que has comentado antes, Alejandro, que es difícil con terceros. Nosotros somos unos terceros amables. Sí, 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 es verdad, es verdad, pero bueno, vosotros sabéis, cuando queréis comunicar con cualquier otro fabricante, máquinas de aire acondicionado y demás, que es muy complicado llegar a acuerdos y está claro que sí, que es, que sois amables, entre comillas, ¿eh? Que no sé cuánta gente conectada. Tampoco, tampoco, tampoco tantas comidas. Pero, pero es difícil, la verdad, y el trabajo está bien hecho. Me gusta. Gracias. No sé si hay alguna pregunta más. Preciso tanto por el chat, no. Antoni, de nuevo. ¿Me escucháis? Sí, sí. No, solo una pregunta. ¿Puede generar PDFs con datos? A PDFs no, exportamos a Excel, lo que son estadísticas. Vale, aunque sean conjuntas, se puede hacer, ¿no? También. Bueno, cada uno de los componentes, tú puedes exportar los datos por fechas a un Excel y luego de ahí puedes generar los PDFs o lo que queráis vosotros. Vale, perfecto. Muchas gracias. Perfecto. Está Julián. A ver si... A ver si debería haber activado el audio. Julián. Buenas de nuevo. Tampoco, creo que habéis pasado también un poco por encima. Todo el tema de... Bueno, porque al final de esto, las prestaciones están bien, pero tenemos que saber la relación entre coste y beneficio. Todo el tema de precios, etcétera. ¿Cómo podemos hablarlo con vosotros? Sí, el tema de precios, si os dais de alta en el entorno de Sandbox, desde ahí ya os aparecerá una opción de contratar o de ver tarifas. Desde ahí lo podéis ver y si no, siempre podéis mandar un correo a hola.emotic.com y desde ahí os atendemos sin problema. Vale, muy bien. Muchas gracias. De nuevo. Perfecto. Pues no sé si hay alguna pregunta más. Si no hay ninguna pregunta más, gracias a Gerard y al equipo. Gracias a todos. Esta es la primera experiencia de focus de empresas externas a nosotros, pero que tienen relación con nosotros. Si alguno de los partners que estáis aquí pensáis que tenéis algún tema interesante, sois especialistas en algún campo y consideráis que es interesante explicarlo a los demás partners, nos lo hacéis saber, lo analizamos y podéis tener la oportunidad como en Motic de hacer la presentación. Nada, recordad que esta presentación se ha grabado, por tanto podremos ver, Gerard puede ver sus errores, como digo los míos cuando hago los webinars y a partir de ahí está abierto en el canal de YouTube nuestro. Pues muchas gracias, gracias a Gerard. Gracias a vosotros. Y nos vemos en el próximo Focus. Hasta luego. Hasta pronto.